Aquí se cuenta de las cosas que acontecen y suceden Yo te cuento realidades La calle me formó mi zorra pero yo ya en día soy un experto En líricas musicales Así que apréndelo y súbele a ese volumen Porque traje lo que a todo el mundo le gusta escuchar Hoy de lo mero bueno les traje un resumen Y que quede claro que en esto nadie nos va a parar Oye mi canto y como detona Lo hacemos demasiado bien y así es como funciona Sencillamente brigando como siempre Gracias al buen talento y al estilo diferente Oye mi canto y como detona Lo hacemos demasiado bien y así es como funciona Sencillamente brigando como siempre Gracias al buen talento y al estilo diferente Haciéndolo de cora y metiéndole peño Haciendo lo que me gusta persiguiendo mi sueño Es cosa diferente yo mismo lo diseño Él la corre por mis venas desde que era pequeño Seguimos en lo mismo y ni oscuro representar Y si hacemos algo bien lo hacemos de verdad Lo hago de cora la que te madora lo mío Mejora lo tuyo se empeora la casi Zamora Y escucha bien y escucha bien y... Oye mi canto y como detona Lo hacemos demasiado bien y así es como funciona Sencillamente brigando como siempre Gracias al buen talento y al estilo diferente Oye mi canto y como detona Lo hacemos demasiado bien y así es como funciona Sencillamente brigando como siempre Gracias al buen talento y al estilo diferente ¿Qué tal me presento? Soy el del mentado rap Pero soy el Cruz Jiménez mija en el business del rap Aquí escuchas al que tiene el estilo más elegante El del flow con mejor métrica y lírica impresionante Polémico cantando canciones donde hablo claro Sin mentiras pura crema al micrófono le disparo Hater, swagger, secular, rappers y ni siquiera han grabado Yo por rolas como esta y videos estoy respaldado Escalando vamos, cocinando hits en el estudio Mientras Napa se pasa de lanza haciendo lo suyo Escalando vamos, cocinando hits en el estudio Mientras Napa se pasa de lanza haciendo lo suyo Oye mi canto y como detona Lo hacemos demasiado bien y así es como funciona Sencillamente brigando como siempre Gracias al buen talento y al estilo diferente Oye mi canto y como detona Lo hacemos demasiado bien y así es como funciona Sencillamente brigando como siempre Gracias al buen talento y al estilo diferente Navga Records Yeah Ahí está Así es Yeah Oye mi canto Oh Prrrra Como siempre Sonando algo más que bien Gracias al señor Navarro Mejor conocido como DJ Navgar Yeah El mezcla, el produce Yeah Así se hace esto Es el Lil Chop De Gus Jiménez Prrrr 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 ¡Gracias!